Muy buenas, bienvenidos al Informe Botello. En esta ocasión vamos a hablar de la Copa del Rey y nos vamos a centrar en el Linares, el equipo de Jaén que eliminó a todo un primera división en un partido tenso, intenso, pero desde la táctica y sobre todo desde el corazón hizo que la afición se volcase con el equipo una vez más, eliminando al Alavés. Un triunfo que permite disfrutar de la siguiente ronda ante el FC Barcelona. Palabras mayores, pero haría mal el Barcelona en confiarse porque en frente hay un equipo que ya ha demostrado que une al talento natural todo el corazón y todo el empuje de una ciudad volcada, como no debe ser de otra manera, con la esperanza de seguir vivos en la Copa del Rey. Una ciudad volcada con un equipo de fútbol capaz de derrotar a todo un primera división con táctica, técnica y lo más importante, con corazón. Un partido vibrante que nos tuvo a todos muy pendientes. Por eso vamos a hablar del Barcelona, el ser rival al que se enfrenta el Linares. Desde la manera de jugar, mucho juego interior con Xavi desde que llega al banquillo, apoyado de las bandas, el juego profundo por los costados. Tanto en Europa como en Liga, un patrón de conducta que se repite, profundidad, mucha profundidad, sobre todo por la banda de Jordi Alba y del canterano Gaby, el joven andaluz. Un Barça que con Xavi intenta tener el control con una defensa de tres centrales. Por delante, toda la emoción para enfrentarse al Fútbol Club Barcelona. Palabras mayores. Un reto que va a poner al mundo del fútbol durante unas horas al frente del televisor para estar pendiente del Linares. Una eliminatoria que tendrá siempre en el recuerdo a esa afición que se unió más que nunca en el homenaje al eterno capitán Frank Carles. Muchísima suerte para el Linares.